Estaba tocando y cada vez que debo de pensar, de posarme en un vestitito, digo, oh Dios, de no. Pero lo pasamos muy felices por la serata que habíamos hoy en común, en Tetutinai. Es una serata un poco triste, un poco triste, cierto, para recordar al rey del pop, pero una serata que vamos a sacar, que cuesta serata, lo mejor posible, nuestro autor, el Michael Jackson, para ser una de las serata. Ahora yo este número, que ya me habéis visto, usarme così un poco cativo, yo siempre digo que esta es la canción cativa, cativa finta, porque finto es, la fachamos en el palco con molto core, molto apasionante al rey del pop, y la fachamos finta, aquí, como faría Michael Jackson si fuese arrabiato, con cómo son las cosas en el mundo, cierto. Allora aquí vamos a sacar toda nuestra energía cativa, para que ande via, cierto, y andar todos lleno de buena energía. Allora, esta canción, sí, la vamos a facer. Si qualcuno me puede posar un agua vicina por aquí, porque lo puedo el fuego, estamos en confidenza, ¿verdad? Allora sí, porque con toda la luz, un agua vicina a mí. Allora, comenzaría así, pido vuestra colaboración para portar también toda la cantivería via, y que todo el teatro lineal se acabó. Eh, fuerte, y lleno de via. Allora, esto comenzaría así, Michael Jackson. Sí, podría, ¿cuál? Gracias. Faría así. You want to see his bed, you want to see his bed, man, come on, come on, let's do it. Get down to me, get down to Rome, don't mark you up, I'm out too low, get down to Rome, get down to Rome, don't mark you up, boy, I'm out to bed. Your brother, your brother, it's your mother, it's your sister, it's me, get down to Rome, get down to Rome, get down to Rome. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!